Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Acomodado Mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames Conoce sus productos en acomodado.com Estoy con un buen amigo, viejo conocido del canal Conocido por todos ustedes Y conocido en el bajo mundo como Wontola ¿Cómo estás, güey? Aquí andamos, venía con la misma voz de siempre Con la misma voz y aquí, mira, chambé, chambé Ahora sí nos ha tocado la friega Después de dos años de no estar en convenciones, no manches Eso es lo primero, güey, que te quería preguntar, güey Han pasado dos años de la última mega, güey ¿Qué ha cambiado desde entonces para ti como tienda? Para mí como tienda, ¿qué ha cambiado? Pues obviamente estar en un local más grande El meterle a juegos de miniatura, meterle a Warhammer Y pues darle, darle, darle duro Yo creo que ha cambiado más eso El tener ya mesas de Wargames Eso es lo que ha cambiado básicamente Y obviamente pues el tratar de ir poniendo más comida, bebida Cositas que ya vayan subiendo un poquito el nivel a la tienda Eso, básicamente Eso está chido Y la comunidad, ¿cómo has visto? Primero en tu tienda, ¿cómo ha visto la comunidad en ese transcurso de dos años, güey? Bueno, pues en estos dos años básicamente pues has visto mucha gente que ha sido fiel Ha sido fiel en el aspecto con o sin pandemia Siguen yendo, claro, con sus debidas precauciones Pero el hecho de adoptarnos a nosotros como tienda El estar ahí constantemente Obviamente hay sus altas y sus bajas Llevamos como tres meses en una De estar cayendo un poquito Pero creemos que con este tipo de eventos Vamos a volver a levantar Y bueno, pues esperemos que haya aguantola para rato, ¿no? Ojalá, güey, porque muchos canales, distintos influencers, todo dependen de tu presencia, güey No nos dejes solos, güey ¿Qué van a hacer las noches de pintura sin ti? O mi podcast, güey, no me chingues, güey ¿Cómo? Se va a caer todo, güey No, pues ahí lo hacemos con mucho gusto el hecho de estar ahí con el enfermo La verdad es algo que uno disfruta Y el estar pensando a ver qué pongo, qué canción, qué digo, qué eso Siempre es pinches detallazos, cabrón Exactamente Y bueno, a veces que dicen Oye, él es el de la voz que sale contigo, ¿verdad? Sí, está yo Y es muy gratificante Algo que haces con gusto Siempre, siempre creo que No hay necesidad de que te estén aplaudiendo o lo que sea Lo haces con mucho gusto A manera de hacer algo Algo que lo disfrutas Es que esto es de que lo disfrutamos No digo, ya lo hemos platicado otras veces Exacto Y muy chido que esto es algo que hacemos porque nos gusta Y aparte, enfermito, aquí, ahorita que hemos estado regresando Pues llegó el Mauricio, llegó Quique Mucha gente que no había visto de hace, no tres años No pandemia, olvídate de la pandemia Diez años, doce años que no he visto Y el verlos que andan aquí en los pasillos Ya con su bastoncito De silla de ruedas Ajá, cambiándoles el pañal Pero da gusto Da gusto verlos, ¿no? Al final de cuentas Saludos a toda la vieja guardia Exactamente No, claro, tal vez ves chamacos Este, pues Pañaludos Para no decir cagengues, ¿verdad? Pero bueno, ahí andan Y qué gusto que Tengan esta Afinidad a los juegos de mesa A los juegos de miniaturas Yo me imagino que ya se hubiera pasado al área de Blood Bowl A la de Warhammer A la de Warlord La verdad está muy padre Este, si te gustan los juegos de mesa Y ves miniaturas Híjole, sientes así como que el piquetito De que es Me voy a acercar Y al revés Los que están así casados con las miniaturas Empiezan a ver Y estos que están jugando Y se sientan A lo mejor le entran a algún juego, ¿no? Ey Y precisamente ¿Cómo ves la mega De aquella De la última que estuvimos Ahora? ¿Cómo ves la diferencia? La diferencia es que No sé si para bien o para mal Enfermo Es que Para bien Creo que hay muchas tiendas nuevas Para mal No veo tiendas Que Estuvieron hace dos años Pero bueno Sé que están todavía Vigentes Y esto es bueno Esto es bueno Que sigan ellas Y otras Otras tiendas nuevas Se animen A entrar en este tipo de eventos Ahora Es cuestión de que Tanto los que ya llevamos tiempo Como los nuevos Nos esforcemos para dar un buen servicio Y si ustedes muchachos En un momento dado Dicen Oye Es que debería haber esto Dígalo con toda confianza Porque al final Estamos trabajando Para ustedes Sí totalmente de acuerdo Y la gente ¿Cómo ves de gente? Híjoles Aquí en el En el stand Llegan así como Perdón Llegan así como Zombies Llegan oleadas de zombies Y luego se van Y luego se van Está solo como ahorita Va a dar dos Tres personas Y después llegan Quince personas Y luego se van Y hay dos Y luego llegan veinte personas Eso es bueno Pero este Creo que al final de cuentas El evento La expectativa Que se tenía Creo que hasta ahorita Se está cubriendo Ok Sí veo más gente Pero obviamente No me he dado una vuelta Creo que El espacio que hay En los pasillos Cómo la gente Se está distribuyendo Está bastante bien Yo lo comentaba En la recomendación No te quedes parado En un pasillo No hagas espacio No hagas Que haya Se detenga el tráfico Se haga tráfico Para que la gente También vaya viendo Vaya disfrutando Todo Y cada uno de los estados Entonces creo que Que ha venido A más El evento Pues sí esperemos Digo obviamente Esto lo van a ver Ya que termine la mega Ya escucharán las conclusiones En algún lado Pero pues esperemos Que siga como ahorita Y mañana se cumplan Las expectativas No seguramente También ellos vinieron Y si no viniste Ya te jodiste Pero bueno Ahí está Este ¿Qué más enfermedad? No pues ya vámonos No we No Quédate Quédate un ratito Pero bueno muchachos Qué bueno que sigan Sigan con el enfermo Y bueno pues ahí Nos seguimos viendo Enfermo A ver que se nos ocurre En una de esas Tenemos pendiente Algunas partidas Tenemos pendiente Varias partidas Varias partidas Entonces pues antes De que se nos acabe La vida Pues seguramente Nos sentamos Y jugamos un buen rato Chidísimo Gonti Siempre es un gusto viejo Igualmente Y qué gusto Y mira Está bien portada Las dos Parecen mamá e hija Adiós Está bien Pero bueno Mucho gusto Y gracias por visitarnos Siempre es un placer Y pues yo creo que nos vemos Pronto en algún otro evento Va que va Pues bien Placer Y corte Nos vemos Ch repente Tmbäv La parte No Oh Gracias por ver el video